¿Qué es lo que nos ha dado a mis estudiantes y a mis hijos? Lo único que podemos hacer como seres humanos es tratar de vivir esta vida a lo máximo, disfrutarla. Yo tengo una pasión increíble por la vida, a mí me encanta conocer pacientes, sus familias, conocerlos a ustedes, estar aquí constantemente y siento una pasión enorme. Cuando yo voy al quirófano y estoy abriendo el cerebro y me doy cuenta que si eres judío o eres cristiano, eres blanco, negro, amarillo, rojo, no importa el cerebro, es exactamente lo mismo. Sigue latiendo con ese ritmo en el corazón y para mí me llena de una esperanza increíble saber que un día este mundo va a ser mucho, mucho mejor para nuestras futuras generaciones. La gente me ha preguntado, oye, ¿cómo le hiciste para entrar a Harvard? Y yo les dije, pues simple y sencillamente apliqué. Si no hubiera aplicado, las oportunidades hubieran sido completamente cero. Entonces tenemos que vivir por esa disciplina, lo mismo contigo también. Si no hubieras hecho tantas audiciones, jamás hubiera tenido la oportunidad. Entonces, la forma en que yo entré a Harvard fue simple y sencillamente porque para ese entonces ya había estado en el colegio de la comunidad. Mi vida no empezó en Harvard. Yo no era Alfredo Quiñones cuando salí de Harvard o no era Alfredo Quiñones cuando terminé de neurocirugía. Yo era Alfredo Quiñones cuando estuve aquí en México. Jamás he dejado de ser mexicano, jamás he dejado de amar a mi país, a mi gente, a mi cultura, a mis raíces. Lógicamente he aprendido a través de la historia de mi vida. Pero en verdad lo que he estado haciendo es tocando puertas, cayendo, levantándome y tratando. Ahora, ¿por qué la neurocirugía? Simple y sencillamente porque para mí, Memo, disculpa, ¿dónde está Memo? Ya se me fue ya, ya está en el teléfono, es cardiólogo. Sí, para mí el cerebro es en verdad el órgano más hermoso que existe, es lo que nos hace amarnos, lo que nos hace a veces odiarnos, que a veces no hay mucha diferencia entre los dos sentimientos, ¿verdad? Y nos hace hacer cosas increíbles, bondadosas, pero al mismo tiempo malas y todos me gusta entender eso. A mí, y tengo la oportunidad, como les digo, que mis pacientes, sus familias me dejan tocar su cerebro con estas manos, que para mí es algo divino. Te darás cuenta, escribo en el libro, que en aquel entonces mi sueño era bien sencillo, era de ganar dinero, mandárselo a mis padres para que tuvieran comida a mis hermanos. Y para mí, yo lo único que quería comprar un par de tenis Nike y un par de lentes Ry-Bans, rositas, que todavía los tengo. ¿Es en serio? Sí, en serio. ¿Cómo le haces? Yo los pierdo cada fin de semana. Te doy mi palabra y los tengo. ¡Fellísimos son! Pero en aquel entonces eran lo máximo, ¿no? Estamos hablando del 87. Hay muchas cosas que no están en el libro. Yo tenía en el libro originalmente un capítulo que se llamaba El precio del triunfo. Pero los editores originalmente de la Universidad de California, Berkeley, pensaron que era un capítulo demasiado, demasiado pesado, demasiado serio, que tenía... En verdad hablo de los sacrificios que hicieron mi familia, de los sacrificios que hice yo, de los sacrificios que ha hecho mi esposa, mis hijos, hasta los últimos años. Pero los sacrificios que he hecho con mis pacientes. Y en verdad hay muchas cosas que no fueron puestas en el libro, porque en verdad a veces nos enfocamos precisamente en hacer cosas que nada más son, que tienen un final feliz. Pero la vida no es así. Nosotros sabemos que la vida desafortunadamente no es así. Entonces hay muchas cosas que no se han incluido. Pero siempre existió la duda de que no iba a llegar y por eso, por ejemplo, yo escribo un poco en el libro acerca de que un tío mío, y eso lo tocas tú en la película, un tío mío cruzó la frontera en 1969, cuando yo tenía un año, un año después de haber nacido, jamás regresó a México ni a Estados Unidos. Lo más seguro es que falleció en el desierto al cruzar. Y nadie supo. Entonces hay muchas personas que cruzan la frontera, eso ha sido documentado. Que jamás llegan. Hay gente, niños, gente muy humilde que jamás llegan. Y eso es un golpe expresado. Entonces yo tuve la duda. Pero la mera verdad, la necesidad, el deseo, la sed, el hambre de salir adelante, a veces te hace hacer cosas que tú consideras que son increíbles. Pero yo me acuerdo precisamente, Carlos estaba hablando de eso. Crucé la frontera, me agarraron inmediatamente así, y yo me sentí completamente rendido. Y me mandan de regreso después de que me encarcelaron por un día. Y yo estaba pequeñita, tenía 18 y iba a cumplir 19 años. Fue un día antes del 2 de enero de 1987. Y me mandan de regreso y yo me acuerdo que llegué de regreso a Mexicali y estaba mi hermano y mi primo, que también los habían agarrado la policía, los habían metido a la cárcel del lado de México, a mí me tenía al lado de Estados Unidos. Y yo me acuerdo que pensé esa noche, bueno, puedo decidir ser completamente derrotado o levantarme otra vez, tomar esta oportunidad de salir adelante y regresarme. Entonces me mandan de regreso y una hora más tarde yo ya estaba en la frontera, en el mismo lugar donde había cruzado. Y empecé, pero la segunda vez lo estudié. La segunda vez yo ya sabía exactamente qué tantos minutos de distancia existían entre las patrullas que estaban patrullando la frontera. Y fue como... Y crucé el cerco en aquel entonces tenía una agilidad increíble, era joven, no tenía miedo. Me acuerdo que crucé el cerco como el hombre araña, dos, tres brincos, estaban los alambres de púas, que me di cuenta que tú también hiciste eso en la película. Y me acuerdo que al momento de llegar arriba yo lo único que hacía es que mandaba todo mi cuerpo y desde arriba caía. Pero a los 19 años no es un temor de nada. Hasta ahora es un milagro que no me quebré una pierna o algo de eso. Y salía corriendo hacia el otro lado, pero así fue la historia, en verdad.